Vizuawa Szemborowska, escritora polaca. Fin y principio. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los autos llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus bosnes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones, de tanto a remangarse. Alguien con la escoba en la mano recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará sintiendo con la cabeza en su sitio. Pero a su alrededor empezará a ver algunos a quienes le aburra. Todavía habrá quien a veces se encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de que iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco y menos que poco e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Traducido por Abel a Murcia